Me entregué a ti, equivocado, escaparme de este camino, es mi destino, escaparme de este camino, es mi destino. ¿Dónde vas? A sacerme ese carro, lo voy a vender. No, no, no te vas a ir a ningún lado tú. ¿Cómo que no? No, nos vamos a ir todos juntos. ¿Y si llega el compro de mi carnal? ¿Quién lo va a esperar? ¿Y si en vez de tu carnal llegan tus amiguitos, esos que nos quieren matar a todos? ¿Qué pasó? ¿Me voy a quedar aquí con mi morrosola? Vámonos, mi amor, vente. Vamos a ir a comer algo delicioso. Debemos ir a comer algo, ¿me oíste? Ándale, mi hijo, vámonos. Vénase. ¿Por qué me tratas eso? No, es fuera de seguridad. ¿O qué quiere que se entere toda la raza de que trabajas para mí? Por cierto, nunca has pensado en ser actor. Te salió muy bien. Atrito ese de que no me conoces frente al alcalde. El trato era que nada más la gente más importante que está a tu alrededor sabe de los negocios que tengo contigo. Pero a ver, dime, ¿por qué se envalentonó ese c... Y le puso precio a mi cabeza. Y más te vale que me des una buena explicación, porque si no te voy a meter un plomazo entre ceja, oreja y madre. A ver, ¿por qué, cabrón? Yo soy la mano derecha del presidente municipal de Álamos. ¿Qué importa si le puso precio a tu cabeza? Yo me voy a encargar de resolver los problemas que tienes en la frontera. Y si no le haces nada, Eliseo, te prometo que tu mercancía... ...a pasar la línea sin que nadie se entere. No, 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 no. Mira, tú... Ahora ya hasta lo defiendes como si fuera tu hijo. Hijo de la chica. Te estás volviendo muy cúsi, cabrón. Pero está bueno. Tenemos un trato. Dale, pues. ¿Quién más sabía que mi hermano Diego estaba aquí escondiéndose? Nadie, solo se lo comenté a Augusto. ¿Por qué? Gabino Gaona no llegó aquí nada más por casualidad. Alguien le avisó. Por Dios, Eliseo. No estarás dudando de Augusto. ¿O de mí? Bueno, a lo mejor Diego cometió un error. No, no, no lo creo. Bueno, tú me dijiste que habló con uno de sus contactos. De seguro ellos lo traicionaron. Esa gente no es de fiar. Pero también podría haber algún infiltrado aquí en la casa. Y eso lo voy a averiguar. Y por eso a partir de ahora no vamos a tener contacto con mi hermano Diego. Vamos a romper toda comunicación con él. Es la única manera de mantenerlo a salvo, mamá. ¿Cómo mil dólares nomás, mija? ¿Qué pasó? Es que es un carro muy viejo. ¡Tengo hambre! Es que no importa el modelo. Yo sé, mi vida. Aguanta un poquitito, ¿sí? Ya casi. Ya casi, ya casi. Estoy impotente todavía. ¿Por qué no damos una vueltilla y usted misma la prueba? No es necesario. No te voy a ir estresada. Mucha chambo, ¿o qué? Yo estoy ahí en un hotelito frente a la central de autobuses. Tiene alberquita, tiene vapor. Podemos ir, relajarnos. No sé, podemos renegociar. ¿Cómo ves? Te doy... Te doy mil trescientos, pero nada más. ¿Mil trescientos? Pues, ¿cómo crees, mija? No, no. Si quieres, bien, si no. ¿Es todo? Eso es todo. Échale, pues. Bueno, ahí sí cambia de opinión. Tiene mi teléfono. Le me eché una llamadita. Gracias, mija. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya me vieron la cara, pero pues ni pedo. Hay que esperar que hable el amigo de mi carnal para ver qué procede, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué anda chillando? Tiene hambre. ¿Tiene hambre? ¿Y por eso llora? ¿Eh? Gracias, compa. Está rico. Pues, ¿cómo van, pues? ¿Cómo, amigo? ¿No se andaba muriendo de hambre? ¿Eh? Andaba chillando y toda la cosa. Déjeme decirle algo. Un macho no llora porque le ruge la tripa. Llora por otras cosas. Llora porque, pues, le rompen el corazón, porque lo traicionan. Oye, ¿tú no le puedes decir esto a mi hijo? Mi amor, tú puedes llorar cuando quieras, ¿me oíste? Los hombres de verdad lloran cuando necesitan llorar. Y que no te dé consejos un macho, porque esos son los menos hombres, ¿eh? ¿Eh? Listo, pues. Provechito. Usted coma, amigo. Y chilla a la misma vez. Eso es de hombres. Hágale. ¿Quién, ma? ¿Segura? ¿Come? Ay, mi Rosales. Yo estoy hasta la madre. Toda la noche, todo el p*** y nada de Diego. Si no se quedó aquí, jefe. Y se siguió de largo. No creo. Cuando ya estaban cruzando la frontera, bien tarde. ¿La placa termina en 12, 7, 5? Pues tienes buena memoria. Mira nada más. Aquí está. En el lote de ventas. Ven, conmigo, mi amor. Oiga, don Esorraida. Usted y yo tenemos que hablar. Ay, déjame en paz, corona. Ay, hueles a puro borracho. No se huele a borracho. Es porque la Chabela me dejó. También le vas a colocar ese milagrito a la Chabela. De veras que no tienes vergüenza. No me venga con cuentos. Y dígale a mi vieja que la ando buscando. Y vuelve la mula al trigo. Que yo no sé dónde está la Chabela. Por eso no le puedo dar ningún recado. Que no sabe. Sé que está ahí adentro, con mis hijos. Y dígale que si no sale por las buenas, sale por las greñas. Mira, si de veras quieres ver a la Chabela, píntate para San Javier. A ver si eres tan machito como dices. Y eres capaz de darle la cara a la familia después de la madriza que le diste. Ah, pero que no se te olvide decirles que le provocaste un aborto. Y que mataste a tu propio hijo. Usted y yo sabemos que la Chabela no está en San Javier. Dígale que le voy a meter una demanda y le voy a quitar la custodia a mis hijos. ¿Cómo ve? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Mareada o qué? Sí, me mareé. ¿Vas a tener que ir otra vez al hospital, ma? No. No, mi amor. ¿Cómo que otra vez? No. ¿Cuándo fuiste al hospital? Diego, soy Frank Cabo, amigo de Liceo.